Productores agrícolas de la región de Janos llegaron hasta el Palacio de Gobierno a fin de solicitarle a las autoridades, los dejen trabajar. Ellos están en una zona que fue declarada como protegida a fin de preservar al perrito de la pradera. De manera pacífica, los menonitas manifestaron que se les redujo su zona de siembra de algodón transgénico debido al área natural protegida para preservar el perrito de la pradera. Los productores señalaron que tienen años cultivando este tipo de algodón y fue hasta hace unos días que especialistas de la Universidad Autónoma de México visitaron sus predios y les redujeron las áreas de cultivo al considerarlo un riesgo para el medio ambiente, afectando de esta manera a 200 mil familias que vivían de esta producción, así como una cantidad de 15 a 25 mil hectáreas que fueron reducidas. razón por la que decidieron acudir al Palacio de Gobierno solicitando que sus cultivos no se vean afectados y al mismo tiempo un permiso para continuar con la siembra.